¡Suscríbete! 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 Como veis, cuando pasa una hora También podéis entrar aquí Que seguramente os dé bastante experiencia Esto último no os lo aseguro Pero tiene toda la pinta Ya sabéis, aparte de toda la experiencia que os he enseñado Cada 10 minutos os dan cerca de 13.000 Incluso más ¿Y os acordáis de este arma? Molaba mucho, ¿eh? Así que a por el bujo Dar al like Y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto, vampirillos Adiós